Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Conductores han sido sorprendidos a más de 100 kilómetros por hora en la avenida Recavarren. Carabineros refuerzan controles en el lugar. Polémica sigue generando consulta indígena. Con manifestación afuera de la Intendencia, comunidades reclaman su ejecución. Gobierno, en tanto, defiende la instancia. 1.600 personas recorrerán la región gracias a Programa de Turismo Familiar. ¿Cómo están? Bienvenidos a las informaciones en Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Comenzamos de inmediato con las noticias, porque la avenida Recavarren lamentablemente sigue siendo noticia en nuestra ciudad. Y aunque esta vez no fue un accidente, los vecinos cansados de las altas velocidades exigieron mayor control de carabineros. En solo unos minutos, 5 infracciones fueron cursadas por exceder los 60 kilómetros por hora permitidos. Mientras se realizaba este control, uno de los automovilistas fue multado por conducir a 108 kilómetros por hora. En solo 10 minutos, estos 5 automovilistas fueron multados por conducir a exceso de velocidad en plena avenida Recavarren. Cansados los vecinos del sector, exigieron que se realicen controles de manera más seguida en esta polémica vía. Y claramente estas infracciones demuestran que los 60 kilómetros permitidos no se respetan y sobrepasan, como en este conductor, los 100 kilómetros por hora. Esta infracción es gravísima. Sí, sí, sí. No me di cuenta realmente, no me percatea cuánto venía. Ni miré el tablero, nada. Y marcaste 108 ahí en el... Sí, pero eso lo hay exagerado, porque siento a ellos como mucho, demasiado, encima venía en rojo. Quedó demasiado complicada esta pista porque hay momentos que uno puede entrar, no puede salir, o sea, está muy mal diseñado. Si usted va de vuelta, los micros se pasan por el lado de acá, van a pasar los motores y cuando uno va pasando, se tiran, ¿no? Es muy mal diseñado. Entonces, por eso es que uno comete error realmente, que anda más de lo que corresponde. Sí, no sé si está bien, si es que sabe por qué, porque venía un vehículo más lentito en ese ladito, por eso adelanté un poquito más rápido. Lo reconozco que venía a esas velocidades, pero solamente porque venía un vehículo más lento, solamente para cambiar mi pista, para no entorpecer los vehículos que vienen. Es una recta, entonces, claro, efectivamente en una recta uno de repente tiende a acelerar más, donde no hay curva, entonces no permite que uno vaya a velocidades menores. Pero fue eso, un error involuntario. ¿Será el diseño deficiente o simplemente la falta de responsabilidad de los conductores? Para el presidente de la Junta de Vecinos de Villa Galicia el problema es claro. El problema no es el diseño de la ruta. No es el diseño de la ruta. Mira, fíjate, el camión va, ya que no da más, entonces, ¿quién respeta a quién? Sí, es rápido esta pista. Es para más de 80. ¿Y sabes cuánto le permitió aquí, o no? 60 debe ser, por lo que me dicen. No 80. O sea, 108, hay harta diferencia. Mucho. Por eso, por eso también me extrañó. ¿Asumir nada más? Asumir nada más. No podemos dar cuenta, en cierto, que lo que dice la ciudadanía, la preocupación de ello, es efectiva. En terreno se ve, se ven las infracciones, el llamado es uno solo, que por favor, por favor los conductores, sobre todo los que tienen licencia profesional, ya sea camiones, locomoción colectiva, que transportan personas, y ahora el inicio de las clases, a nuestros conductores del transporte escolar, que respeten los límites de velocidad. Llamado que de nada vale si no se respetan las leyes de tránsito, ya que solo así, evitaremos accidentes y víctimas fatales que lamentan. Y este lunes le mostramos un video en el que un conductor de la línea 9 de Temuco no respetaba la ley que permite el uso de la TNE todos los días del año. Un equipo de Ufronoticias conversó con choferes para conocer sus impresiones sobre la normativa. A continuación, les presentamos sus declaraciones. Frente a este hecho, quisimos conocer la versión de Ricardo Aburto, chofer al huido, pero se negó a aparecer en pantalla. Sin embargo, aseguró que el estudiante le faltó el respeto y que dará declaraciones solo cuando, debido a la denuncia en su contra, le llegue la resolución del Ministerio de Transporte. Microbuceros dicen que estas reacciones son mínimas y que ellos respetan la nueva normativa, ya que se les estaría cancelando los subsidios correspondientes. Son conchor, con todo ese cuento como sea, pero como hay una ley que uno no tiene por qué pelear con ellos, sin ley. Es una ley que está vigente y yo no me hago problema porque incluso aquí ahora yo traigo estudiantes aquí atrás, traigo como tres estudiantes con su base de estudiantes. Nosotros no tenemos problemas con la TNT porque ahora los pagan los estudiantes. Están pagando el bono que se salió. Supone que es un bono para los empresarios y para uno y a mí me lo estoy conforme porque me llega el bono. Conductores solicitaron que para evitar problemas la Tarjeta Nacional Estudiantil se debe encontrar vigente, con la fotografía nítida y que debe ser mostrada al ingresar a la micro. Ellos se suben con su base, con su foto bien presentadito, cierto, y que diga 2015 uno no le hace ningún problema, pero con el 2013, con el 2014 creo que ahora lo pueden usar, cierto, pero eso es lo que pasa. A todos los chicos que anden con su TNT, que se yo, que la anden trayendo vigente y ojalá que esa parte de la fotografía que la arregle, no sé, una nueva tecnología o algo que no se borre. Desde el primero de enero el pase escolar es válido las 24 horas de los 365 días del año. En caso de no respetarse esta normativa, conductores arriesgan amonestaciones que pueden llegar hasta la suspensión de la licencia. Y viajamos hasta uno de los sectores más lindos de la región, la zona costera, para acompañar a familias de Lonquimay y de Victoria a vivir una linda aventura, ver por primera vez el mar. Durante este año serán cerca de 1.600 las personas que podrán vivir esta experiencia y conocer distintos sectores de la Araucanía. Estuvimos junto a Adoraliza Sir, una esforzada abuela, que disfrutó de esta aventura junto a su nieta. Revisemos su historia. Adoraliza Sir, una esforzada abuela, que disfrutó de esta aventura, que disfrutó de esta aventura, que disfrutó de esta aventura. Para cumplir su gran sueño. A los 68 años y luego de una vida de esfuerzo en la fría cordillera, en Lonquimay, en compañía de su nieta, pudo conocer por primera vez la zona costera. La acompañamos en esta linda travesía. Cumplí mis sueños y andar con mi nieta todo, que nunca lo pensé. Cuando uno los cría no piensa esas cosas, voy a ir a tal parte con ellos, más que uno los cría en el campo, sus hijos nomás, o sea, nieto o hijo igual, porque nadie piensa eso. Un premio a su esfuerzo por sacar adelante sola y desde los 20 días de nacida a su nieta Patricia, su gran compañera en esta aventura. Me siento feliz, alegre, porque le agradezco los años que me ha criado siempre. Una experiencia que compartieron 30 familias de la región gracias al programa Turismo Familiar, iniciativa pionera que se desarrollará durante todo el 2015. Y quien tampoco pudo contener la emoción fue Carmen Garrido, quien tomó su maleta para olvidar por algunos minutos la pérdida de su marido hace solo unos meses. No tengo palabras porque es algo, le pido disculpas porque uno nunca iba a soñar esto. Las familias pagaron solo 7 mil pesos para disfrutar de 5 días y 4 noches con todo incluido en Puerto Saavedra. El 95% de estas vacaciones es cancelada por el programa Turismo Familiar de Cernatur. La región de la Araucanía es una región piloto para este programa. Son 8 mil personas que viajarán durante todo el año en el país, alrededor de 2 mil familias, que van a viajar en 5 días, 4 noches, o 3 días, 2 noches, dependiendo la temporada del año. Así como Dora, Lisa y Carmen, serán 1.600 las personas que logren conocer la Araucanía. Mientras tanto, ellas continúan disfrutando de las bondades, ofrecen la zona costera de la región y cumpliendo a cabalidad el sueño de toda su vida. Dirigentes mapuche se manifestaron en el frontis de la Intendencia Regional. Aseguran que la consulta indígena no fue representativa y solo respondería a intereses políticos. Autoridades confirmaron que fue un proceso de encuentro difícil, pero que contó con la presencia de comunidades que desean cambiar las políticas nacionales vinculadas a los pueblos originarios. Más detalles se los puede ver en la siguiente nota. Como una traición a los pueblos indígenas, calificaron dirigentes mapuche a la consulta y el encuentro desarrollado por autoridades y representantes de comunidades, donde se expuso el término del proceso y el envío al Congreso del proyecto de ley para la creación del Ministerio de Pueblos Originarios. Nosotros tildamos este hecho como un acto conspirativo, porque está pretendiendo a espaldas del pueblo hacer algo así como un golpe de Estado hacia nuestro pueblo mapuche. Aseguran que las decisiones se tomaron en cuatro paredes y que solo responderían a intereses políticos y no a las reales necesidades del pueblo mapuche. Hay hermanos que de alguna forma se educaron en base a la ley indígena que han recorrido el mundo, y esos son los yanaconas los cuales hoy día esta presidenta, este gobierno, los cita allí para ratificar y de alguna forma hacer valer su mentira. Solicitan que se realicen instancias de real participación y que no se lleve a cabo la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Si el ministerio va a hacer un aparataje que va a estar en Santiago, que nuestras comunidades van a tener que ir allá. La consulta está rechazada y está vulnerada, está hecha a espaldas del pueblo y por esa es la razón que nosotros la rechazamos totalmente. Por su parte, dirigentes que fueron parte del proceso de consulta dicen que estos encuentros contaron con los verdaderos interesados de las 32 comunas de la Araucanía, quienes desean cambiar las actuales políticas asociadas a derechos de agua y territorios. Nosotros hemos desarrollado y hemos tenido como ideas de que es un proceso positivo para las comunidades, principalmente para dirigentes de comunidades de base, que son dirigentes que viven la realidad en sus comunidades y tuvieron todas las ganas de participar. Siento que es una buena instancia la creación del ministerio porque nos va a solucionar varios de los problemas que nosotros tenemos en Ercilla. En Ercilla, si bien es cierto, hay mucha desconfianza con el Estado, es porque también a lo mejor el Estado no ha sabido llegar. La consulta indígena se inició el pasado 3 de septiembre y contó con la participación de 6.000 representantes de más de 3.000 comunidades de la Araucanía. Este es un proceso que es obligatorio para el Estado, pero voluntario para los pueblos. Se desarrollaron procesos amplios de difusión y de participación que concluyó en actas y en compromisos en que los pueblos se manifestaron. En marzo se enviará al Congreso el proyecto de ley para la creación del Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas, un proceso que permitirá un ministro representativo y designado por la Presidenta de la República, además de seremis regionales e instituciones que se preocupen de los derechos de agua y territorios, designándoles el 10% del presupuesto nacional. Solicitudes que mantienen a comunidades divididas, ya que aseguran serían decisiones no representativas de las reales necesidades de los pueblos originarios de nuestro país. En los años 80 los Peñán eran considerados los cuateros más peligrosos de aquel entonces en sectores rurales debido al robo de animales y violencia que utilizaban para cometer sus ilícitos. Tres de sus integrantes fueron detenidos, pero faltaba uno de ellos. Esta mañana fue detenido tras 24 años. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen. Tras 24 años la PDI logró detener a Pedro Peñán Cartes, de 57 años, miembro del clan de los Peñán, quien se encontraba prófugo tras cometer seis delitos, entre ellos dos homicidios. Los integrantes de la familia Peñán se hicieron tristemente famosos por sus innumerables delitos cometidos en los años 80, siendo Pedro Peñán el último en ser capturado para enfrentar ahora a la justicia. La policía de investigaciones había hecho varios intentos por lograr su detención. Lo complicado era donde él residía, en el sector de Suchol, una zona de difícil acceso. Y además que cada vez que se fue en busca de él, las familias salían en su defensa, lo que hacía complicado el procedimiento y se lograba aún así evadir el cerco policial que se montaba en esas ocasiones. Un amago de incendios se registró la noche de este lunes en la tienda de almacenes París del portal Temuco. Al lugar concurrieron bomberos de tres compañías quienes trabajaron en el segundo piso del recinto luego que una falla eléctrica al interior del local provocara que se prendieran prendas de ropa generando la emergencia, la cual fue controlada a los pocos minutos. Al momento del amago, la tienda se encontraba sin atención de público. Efectivamente hubo una pequeña cantidad de fuego, como le comentaba anteriormente, en uno de los roperos, digamos, mostradores de ropa, en la parte de iluminación, donde hubo combustión y lo que provocó una cantidad moderada de humo y también de pequeña cantidad de fuego. En prisión preventiva, formalizados por el delito de robo con intimidación, quedaron Eugenio Julio Melín Carrasco, de 25 años, y Diego Andrés Campos Villalobos, de 23, ambos acusados de perpetrar un violento asalto que el 8 de diciembre pasado afectó a un supermercado de Purén. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se puede observar a tres individuos con sus rostros semicubiertos que rompen premunidos de armas de fuego en el supermercado San Diego, intimidan a las cajeras y clientes y sustraen aproximadamente 850 mil pesos de las cajas registradoras, todo en apenas 25 segundos. Bueno, y de esta manera finalizan las informaciones en Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Siga en nuestra compañía. Hasta pronto. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.